Nunca pensé que me pagarás Con la tensión y continuarás Como si nada pasara entre los dos No imaginé que hicieras eso con el amor Que vivió lo nuestro y que se acabó Por no merecerlo y ahora te diré Que me has hecho daño Y por haberme engañado Y el haber pisoteado el amor que te di Y no conforme con eso No sé si fue una venganza Le entregaste tu cariño al mejor de mis amigos ¿Cómo quieres seguir? Doble engaño Por engañarme y mentir Doble engaño Me hiciste a mi Doble engaño Doble engaño Doble engaño Doble engaño Por engañar a los dos Doble engaño Por jugar con nuestro amor Doble engaño Doble engaño Doble engaño Doble engaño Doble engaño Por engaño Por engaño Doble engaño Doble engaño Por engaño Por engañar a los dos Doble engaño Por engaño Doble engaño Por los saxozones con madre